Muy altadito de precios, sí. ¿Cuáles productos, por ejemplo? Casi todo, plátano, las frutas también. ¿Cómo ha hecho estos días para poder alternar ahí, para buscar la economía? Y comprando de a poco, de poquito, sí, porque el estómago no pide. Eso es lo importante, que nos alcance, sí o no, y que nos demos la mano los unos con los otros. ¿Qué fue lo que de pronto encontró así más alto de precios? Pues no, la verdad se ha dicho que la ayuda, veo que vende muy económico, sí señora. ¿Más o menos cuánto está invirtiendo mensualmente en verduras? Pues que ya me sorprendí porque fui a otro sitio y gasté muchísimo. Pero, ¿cómo es que se llama? Hoy con 20 mil pesos puedo llevar lo que me gasto en una semana, lo que es verduras, exacto. Pues la verdad, creo que yo siempre me ergo en este punto y realmente noto que las cosas no están, no están costosas, sí, están, están estables. Se han mantenido precios, alguno que otro productico, una amiguita, pero realmente... ¿Algún producto que haya sacado de la canasta familiar este año? No, realmente no. De pronto lo costoso no es lo que se compra acá, sino fuera la carne, el pollo, eso sí está realmente costoso. No, el plátano, la cebolla cabezona blanca, carísimo. Pero pues hoy la encontré como... Sí, sí, porque ayer la vi por allá en el comercio y a 3.400 creo que la vi, hoy está a 2.500 acá. ¿Y ha recorrido varios locales buscando la economía? No, señora, no, apenas, sí, vine acá y entonces apenas estoy empezando, entonces me he mirado así como muchos precios. ¿Qué tal los productos? Uy, sí, terrible. Terrible porque ya no, mejor dicho, con lo que, con lo que hacía uno mercado ya no lleva ni la mitad. Entonces sí, está, la economía está, está terrible. ¿De todo un poquito? Y más o menos cuánto se gastaba antes y cuánto gasta ahora este año. Como 20.000 pesos más. Sí. ¿Costos que haya mercado? Sí, entonces sí. Sí.